Aquí se enferma una persona y no tiene como avisar al hospital. Pasa una emergencia y no tienen como avisar. Tienen familiares enfermos y no tienen como comunicarse. Vamos a instalar una antena de telecomunicaciones de la red celular con 4G. Si esto nos va a permitir tener la conectividad en cualquier lado de esta hermosa tierra. La conectividad no solo es entretenimiento, es una necesidad cuando se viven en zonas tan alejadas. Un problema de salud, un problema de seguridad y el internet si le va a permitir a todos estos niños tener una ventana al mundo. Aquí no hay sino hasta quinto de primaria, pero con la educación, con los computadores pueden acercarse al mundo. Queremos contar a la gente que detrás de cada antena que se coloca en el país, detrás de cada celular en las zonas rurales de Colombia hay de verdad toda una logística. Hoy nos decidimos con el viceministro de conectividad a estar al frente de este operativo, de mandar las antenas al remanso. Y la verdad lo que nos damos cuenta es que, y lo hemos visto durante estos dos meses que venimos batallando hasta llegar hoy a traer las antenas, es que poner antenas en zonas remotas es bastante complejo. ¿Qué más vieron o no? Bien, sí, señor. ¿Qué más? ¿Qué ha ido? Bien. ¿Los soldados vieron o no? ¿Cómo andan? Bien, gracias. ¿Cómo están? Recuerden ustedes el compromiso del señor presidente cuando firmó el Plan Nacional de Desarrollo de conectar el remanso. Y ya está conectado, o sea, pusimos la antena, tenemos celular de 4G, tenemos señal no solo al remanso, sino también las comunidades aledañas. Aquí estamos con el ministro de las TIC, cumpliendo con el objetivo que tenía al comienzo del año, de colocarnos la conectividad a la comunidad en general y también para el colegio. Y esta es la escuelita que atiende la comunidad indígena del remanso. Esta es una escuelita que cuando llegamos estaba en muy malas condiciones, gracias, la hemos mejorado un poco, pero lo más importante es con la conectividad, tenemos una de las escuelas más tecnológicas de Colombia. Aquí están recibiendo una clase, están conectados, están recibiendo una clase desde Bogotá sobre cómo empezar a manejar los equipos. Y cada estudiante tiene ya su tablet. Nosotros no teníamos ni idea de qué era eso. Hoy en día estamos aquí, estamos aprendiendo, porque esto es nuevo para nosotros, pero ahí vamos con todo. Aquí estamos para aprender y esto es otra cosa para nosotros, esto es maravilloso, totalmente maravilloso para nosotros. Si fuera a hacer encuestas, pero ahí está totalmente conectado a internet. Paul, ¿usted nos escucha? ¿De qué les está hablando a los niños? En este momento estábamos hablando de aprender a cuidarse en el mundo digital como parte de la oferta de formación de Inicia con TIC Ministros. Hola, ¿qué dice? Hola, ¿cómo estás? El proyecto ya se ejecutó, estamos ya recibiendo lo que nos comprometió con la conectividad y mejorar la educación en la comunidad. Me siento muy agradecido una vez más por este mensaje, por esta instalación, por parte del señor presidente y el ministro Mauricio Liscano, con este sistema que nos están trayendo aquí en mi territorio. Entonces, de verdad, nos sentimos muy comprometidos, muy contentos de cumplir. Ahora, lo que les corresponde a ustedes es apropiarse de la tecnología, es aprender a educarse con la tecnología, es saberla manejar y nosotros los vamos a acompañar. La verdad es que esta es una región que enamora, una región que es espectacular, tiene una energía diferente, por eso el llamado ya he estado acá tres veces y esperamos volver muy pronto con nuevos y mejores resultados. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.